Juanca, tu problematic bebé, esta vez junto a Bad Yali Me reporto en tu zona, cada día maculona Por esta cuerpa tú te mudas a Barcelona La sandalia con blim blim, el etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Me pregunto, ma, ¿qué tal se te da moverlo? Si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo Desde que me pego sé que quiere probarlo Los diamantes no le fían, sé que puede pagarlo Nene, soy una popierta en París En un Bima todo blanco, color crema y tapiz El queima uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo, en eso soy una mis Nene, soy una popierta en París En un Bima todo blanco, color crema y tapiz El queima uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo, en eso soy una mis La sandalia con blim blim, el etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blim blim